10 de la mañana, 39 minutos, nos visita en los estudios de Caracol Radio, Maite Perroni. Maite, ¿qué ha habido? Bienvenida a Colombia. Muchas gracias, pues sí, estoy aquí por fin, después de mucho tiempo de no visitarlos, y feliz de compartirles mi disco como solista. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué parte de las entrevistas, al principio, en la mitad o al final, le preguntan por RBD? En todas. En todas. En cualquiera, mira, ¿cómo dicen? El orden de los factores no altera el producto. Bien. Al final. Eso. Bueno, o sea que empezamos por ahí. O sea que le podemos decir Lupita, le podemos decir Lupita. Es parte de, por supuesto. ¿Cuánto tiempo después de RBD le dejaron de decir Lupita? Porque me imagino que en la calle la gente siempre la reconocía como Lupita, de RBD. Cuando hice Cuidado con el Ángel, me empezaron a decir Marichuy, y lo que más me dicen es Marichuy o María Desamparada, y de repente todavía me dicen Lupita, pero en realidad Marichuy es como la que se la lleva. Esta canción que estamos oyendo es como más de República Dominicana. Bachata. Bachata, bachata, total. Así es. Pero ¿todo el disco tiene bachata? No. El disco tiene 12 temas, 5 son bachatas, pero también hay vallenato. ¿Por qué? ¿Por qué bachata? Porque yo quería hacer un disco de música latina, entonces se logró reunir distintos géneros, y entonces hay balada, hay pop, hay vallenato, hay bachata, hay una salsilla por ahí, o sea, hay un poquito de todo. Hay muchos artistas que ahora están en el mercado internacional, pero representando la música latina como Prince Royce, ¿no? Y también está moviendo mucho lo de la bachata. ¿Qué tal se mueve en México? Bueno, en México ciertamente está empezando a tomar un lugar, la realidad es que, bueno, a través de Juan Luis Guerra, todos, en todos lados y en todo el mundo hemos conocido a la bachata y a todos los distintos géneros latinos como el merengue y todo, pero es real que ahorita ha habido como una nueva oleada de personas que están interpretando la bachata y ciertamente está tomando un lugar propio y en México, al igual que en otros países, está apenas empezando a abrir las puertas a este género. Maite, ¿has bailado bachata aquí en Colombia? No. ¿No? ¿Y la has visto bailar? ¿La he bailado? ¿La has bailado en Colombia? En Colombia no. Díganos dónde para ir. No, en todas partes. ¿Es diferente a lo que se baila en República Dominicana o no? No he visto a nadie bailar aquí en Colombia. Yo tampoco. Uy, tienes que ver bailar bachata. Te queda lleno en la noche. Apenas llevo horas aquí, pero... Ah, no, pero... Además, se levanta la colita, ¿no? Para los dos lados, se levanta la colita, Gustavo, para que usted la vaya entrenando. Pero yo sobrevivía al reggaetón, pues no, bachata. Y al perreo, pero es como una pica, baile bachata, hombre. Hay que enseñarle a bailar champeta a Maite. Eso. Bueno, pero lo cierto, porque la champeta sí es muy nuestra. ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Qué pasos has tenido que dar, Maite, para cambiar totalmente el estilo musical e incursionar con fuerza en esta nueva música latina, en este renacer? De este género, como la bachata y, bueno, la salsa, es totalmente diferente a lo que hacían antes. Bueno, en realidad es porque es la música que me gusta. ¿Vallenato también? Sí, también. También hay vallenato, así es. La verdad es que la propuesta que tengo entre las manos es 100% auténtica, porque es la música que a mí me gusta. Me gusta escuchar, me gusta bailar. Entonces, yo quería poder subirme a un escenario y disfrutar también con el público del romanticismo, del baile, de la fiesta, de la vida, de la música como tal. Y a mí por eso es que me generó siempre mucho el poder hacer un disco latino. ¿Cómo va el asunto de iTunes? ¿Cómo se ha movido? Bien, afortunadamente las cosas han salido bien. Salimos a la venta en México y el 27 de agosto a las 8 de la mañana éramos primer lugar de ventas en iTunes. Y ahora en Brasil también estamos ya en el sexto o quinto lugar de ventas en iTunes. Y en diferentes lugares las cosas han salido bastante favorables, afortunadamente. Maite, con RB tenía mucho éxito también en Brasil. Incluso alcanzaron a grabar en inglés, si no estoy equivocada, en portugués. Sí, grabamos, tuvimos cinco discos, de los cuales al final fueron como 11 discos, porque cada uno de estos los replicamos en portugués y uno de ellos se hizo en inglés. El que se hizo en inglés fue una recopilación de distintos temas que habíamos hecho a lo largo del tiempo y algunos inéditos. Pero los que hicimos en portugués sí eran una copia de lo que en español se había hecho. ¿Cómo es el rollo de Maite, la del barrio? Maite, la del barrio. Eso no es una realidad. Esas son cosas que han surgido en los medios. Pero puede ser. Sí hay una propuesta para hacer televisión el próximo año. Afortunadamente hay más de una propuesta. Hay como tres proyectos que se están dando, pero todavía no sé hacia dónde va a ir el rumbo. Ya veremos qué sucede. Pero en ese momento, ¿cuál es la prioridad de Maite? Cuando una persona es tan polifacética, un artista como usted, que canta, que baila, que actúa, tiene que enfocarse para que de alguna u otra manera, no sé qué, como en el camino, tratando de hacer muchas cosas. Recuerde que el que mucho aprieta, poco abarca. Exactamente. Bueno, en realidad... Mucho abarca, poco abarca. Eso, ¿no? Mucho abarca, poco abarca. Bueno, el caso es que... Suena igual bien largos. Puede hacer todo. Bueno, el caso es que... Bueno, por lo pronto, claro que Clips de Luna ha sido mi prioridad. Este último año y medio me he enfocado al 100% en el disco y he estado trabajando mucho en él. Si el próximo año en alguno de estos proyectos pudiera compaginar la música y la actuación, entonces podría ser una posibilidad. ¿Qué te gusta de Colombia? ¿Qué me gusta de Colombia? Pues la noche, porque llegó anoche. No, perdón. La noche, el aeropuerto. Ha venido antes. Bueno, que le diga. El aeropuerto, la noche, las estrellas. Ha venido antes. ¿Cuántas veces has estado en Colombia? Varias. Muchas veces. Sí, sí, varias ya. Siempre he venido de trabajo. Bueno, no es verdad. El año pasado estuve pasando Año Nuevo en Cartagena. Ah, no. Por aquí con toda mi familia. Creen que se la saben todas. Ajá, sí. Y bueno, ¿qué me gusta? Me gusta muchísimo su ciudad. En verdad tiene una arquitectura muy bonita. Ahorita estaba en una zona en donde pues está como toda la construcción antigua y como respetan todas. Esa es la Candelaria por ahí al centro. Sí, qué lindo, qué lindo lugar. Me gusta mucho, me gusta mucho la calidez de la gente. Me gusta estar aquí. Y a nosotros nos gusta su música. Mucha suerte en los premios, ¿no? Gracias. Bueno, mañana voy a estar acompañándolos, pero voy a ir a entregar un premio nada más. ¿Y ya se sabe cuál? No, todavía no sé. Pues la categoría por lo menos. No sé. No, no. Así sabe, claro que sabe. No, no sé, no sé, pero mañana estaré ahí. No sé, no sé. Maite, un abrazo muy grande y gracias por venir a Colombia. Nos encanta tenerla por aquí. Muchas gracias por recibirme. Aquí está Maite. Gracias.